Mi nombre es Sebastián Onis, soy oftalmólogo de Córdoba, una ciudad del centro de Argentina y la idea es poder compartir con ustedes cuál es mi experiencia con las lentes intraoculares Symphony, las cuales llevo implantando hace más de cuatro años y tenemos implantadas más de 1.400 lentes en la clínica en la que yo trabajo. La verdad que la plataforma de la lente es muy amigable y las características y cualidades ópticas de la misma hacen que nosotros podamos extender el rango de pacientes a los cuales antes hubiera sido impensado implantar un lente intraocular multifocal. Estas lentes de rango de foco extendido con la corrección de las aberraciones esféricas y cromáticas de la córnea nos permiten, como dije previamente, ampliar el espectro de pacientes. En la práctica cotidiana, la mía, yo habitualmente implanto Symphony en ambos ojos, Symphony bilateral, ya que obtengo excelentes resultados de lejos, media y cerca, ya sea corrigiendo los dos ojos planos o el ojo dominante plano y el no dominante. La primera medida negativa que me da cuando hago los estudios previos para el cálculo del poder dióptico de la lente, entonces elijo la primera medida negativa. Hay algunas situaciones particulares donde la demanda visual del paciente de cerca es más marcada o más pronunciada y en esos casos también tenemos vasta experiencia combinando tecnologías, utilizando en el ojo dominante calculando para plano una lente Symphony y en el ojo no dominante también calculando para plano una lente Technic multifocal, ya sea de edición más 4 o de baja edición utilizando más 3.25. Tenemos muchos estudios realizados en nuestra clínica con el grado de satisfacción de pacientes y la realidad es que de todos los pacientes que tenemos implantados, más del 90% de ellos volverían a elegir la misma tecnología porque tienen una calidad de vida y una independencia de anteojos realmente muy alta. Con respecto a los efectos secundarios, los que los pacientes relatan o manifiestan espontáneamente son realmente muy bajos, menos del 10%, y ninguno de ellos ha alterado su calidad visual o su calidad de vida, mejor dicho, a punto tal que no hemos tenido que realizar ningún explante de estas lentes por insatisfacción de los pacientes. Resumiendo, yo creo que es una lente que permite que nosotros podamos utilizarla en la mayoría de los pacientes y que permite, como dije previamente también, hacerlo en aquellos pacientes que con otras tecnologías no hubieran podido acceder a la multifocalidad. Pacientes con ojos secos, pacientes que tienen alteraciones corneales o irregularidades en la misma, pacientes que han tenido cirugías previas en sus ojos, pacientes con alguna alteración en la interfase vitreo-retiniana, son pacientes que aún teniendo una tecnología que le permite ver de lejos y de cerca, tienen un muy buen desempeño. Creo que es una excelente alternativa y una excelente opción para poder brindar a nuestros pacientes una muy buena calidad de vida, logrando lo que hoy se llama visión moderna o visión útil. Ya no es tan importante a mi criterio que el paciente vea 2020 o lea Jagger 1, sino que pueda realizar todas las actividades de su vida cotidiana con independencia del anteojo. Eso es visión moderna. Visión moderna es poder ver el celular, poder ver el tablero del auto, poder utilizar una tablet o computadora sin tener que estar renegando o buscando diferentes puntos focales. Y la lente que más provee esta independencia para poder tener una visión moderna, una visión útil, es la lente Symfone.